querido padre te pedimos señor por sabiduría que nos hace falta por perseverancia señor porque tú nos has dicho que solamente aquellos que perseveren hasta el final serán salvos ayúdanos padre a realizar que tú tienes todo el pelo de nuestro cabello contado señor que nada nos puede tocar a nosotros únicamente que pase por jesucristo primero danos la fe que nos hace falta señor para ser el pueblo santo que tú nos has llamado a ser ayúdanos a entender ahora cuando empezamos a poner todo este estudio junto en un poquitico de tiempo para comprender los tiempos que estamos viviendo señor y poder ayudar a otros a prepararse todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesús amén las siete montes de roma grupo de colinas sobre las cuales se construyó la antigua ciudad de roma y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición el reinado de estos reyes debe tener lugar después de que la herida fue sanada en 1929 cuando musulini devolvió el vaticano al papa ya que muchos más de cinco papas habían gobernado antes de que la herida fuera infligida en 1798 tiene que ser después de 1929 y son siete reyes cinco de ellos han caído y aquí tenemos los cinco papa pio 11 pio 12 juan 23 pablo 6 y papa juan pablo duró menos un año que le habrá pasado a ese papa se acuerdan del del juramento jesuita donde papas han sido asesinados lo han atacado eso a ese pobre papa que cayó trató de hablar mucho y no lo permitieron y son siete reyes cinco de ellos han caído y uno es esto sale al anuncio del mundo para esta última generación esto pasa en la última generación juan pablo 2 1978 a 2005 el viaje del papa a la tierra santa lo lleva a lugares de oración a campos de batalla políticos también puede haber otros viajes para este viajero que en 91 viajes al extranjero como pontífice ya ha viajado más millas que todos los anteriores papas combinados revista time dicen que dos millones de personas vieron el funeral del papa juan pablo 2 el viernes dos billones o sea dos mil millones dos billones de personas y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y el otro y son siete la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición papa francisco y la adoraron todos los moradores de la tierra el líder papa francisco celebra misa ante tres millones de fieles en brasil mire eso quien otra quien otro poder en el mundo puede decir que tiene esa esa celebración el líder sueco de la mega iglesia off ekman se convierte al catolicismo aturde a la congregación este señor aturde a la congregación que fácil es y es lo que yo pienso cada uno tiene cada uno tiene su opinión yo voy a darle la mía que fácil es que este señor haya sido desde el principio el plan quiero que te infiltres en esta iglesia quiero que vamos a darte el dinero vamos a darte todo lo que hace falta para que seas tremendo orador y cuando llegue el momento vuelves de nuevo a la iglesia madre y le dices a todo el mundo mi señora y yo hemos estado es lo que pasó con este hombre mi señor y yo hemos estado estudiando con católicos y nos hemos dado cuenta que no hay razón por las divisiones no hay razón somos todos católicos eso es lo que está pasando Obama celebra reunión del 52 minutos con el Papa Francisco Roma dos convertidos predicadores televisivos se reunieron recientemente con el Papa Francisco un esfuerzo por derribar los muros de división entre católicos y protestantes lo mismo con esto son tremendos hombres lo que de pronto están diciendo todo vamos a reunirnos con los católicos como es que eso ha pasado desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente resentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina oye tú crees en la Virgen María yo no creo en la Virgen María vámonos a tocar la Virgen María tú crees en Dios sí yo creo en Dios yo creo en Dios también vamos a hablar de Dios vamos a hablar de una unidad vamos a hablar del amor puntos comunes de doctrina no toques nada que es controversial y así podemos tener la unión eso es lo que está pasando cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola conflicto de los siglos páginas 497 y 498 esto pasó la semana pasada esto es un cardenal celebrando un año de destino 40 años de aniversario de la conferencia carismática ecumenica en Kansas City en 1977 se cumplió estas últimas semanas y se reunieron no sé lo que habrá pasado con esto posiblemente la reunión más grande de la historia de los Estados Unidos 500 años de aniversario de la reforma protestante en 1517 50 años de aniversario de la renovación carismática católica 1967 y 50 años de aniversario del movimiento mesiánico 1967 este es el website esta fue la fecha del octubre 24 al 26 ven y experimenta este evento fundamental en la historia donde los líderes católicos protestantes y ortodoxos dejan de lado sus diferencias para reconciliar 500 años de perdón perdón a quien a la iglesia católica oye perdona que te hemos insultado perdona que te hemos dicho esto perdona que te hemos dicho lo otro es de nuevo volviendo pero siempre quien es la cabeza de todo esto el papa se reúne con los musulmanes el papa es el que sale en blanco todo chequeen todo eso Kansas City en 2017 es el año para construir puentes con otros líderes interconfesionales para aceptar nuestras diferencias celebrar nuestra diversidad y ayudar a sanar las heridas del pasado esto es esto es esto es de Apocalipsis 13 sanar las heridas del pasado Apocalipsis dice vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la en pos de la bestia 8 de agosto de 2015 la falta de unidad cristiana daña el testimonio del evangelio dice el sacerdote para ganar el mundo para Jesucristo los cristianos deben superar las divisiones entre ellos dijo el sacerdote franciscano padre Dimitri Sala en la conferencia de fuego y fusión en 2015 y aquí Kansas City en el 20 de 1977 americanos orantes portadores de la biblia de muchas denominaciones protestantes y católicos se reunieron para lo que se describió como la mayor reunión ecuménica de cristianos carismáticos en la historia moderna en 2017 marca 40 años de esta importante ocasión United Christ ha elegido organizar la conferencia de reconciliación denominacional Cairo 2017 para conmemorar este evento histórico donde los líderes de la iglesia católica protestantes y ortodoxa se reunirán para arrepentirse de la disensión pedir perdón y celebrar nuestras diversidades hay 43 y no lo tengo aquí o lo tengo y no lo cubrí 43 de ellos cuando ustedes van a este website 43 oradores pero oradores no oradores normal y corriente oradores que son la gente más alta en corporaciones grandes jefes de otras iglesias franciscanos 43 tremendos oradores se iban a reunir posiblemente la reunión más grande que ha habido en la historia la última aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es el número de hombre y su número es 666 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía 2 tesalonicenses 2 1 4 el día del señor no puede venir sin que antes venga la apostasía y la iglesia cristiana caiga estamos viendo la apostasía legislación de california aprueba matrimonio gay 2005 juez federal juzga que recitar la promesa de la bandera en los colegios es inconstitucional la presión aumenta después de que la iglesia episcopal elige segundo bisco gay 2009 iglesia presbiteriana de los estados unidos ordena primero primer ministro gay 2011 y se manifieste el hombre de pecado hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios el hombre de pecado no podía ser revelado antes de que viniera la apostasía en la opinión mía la revelación comenzó en el año 2016 el año pasado una mirada a la cobertura del Boston Globe del abuso sexual en la iglesia católica la película Spotlight el aclamado drama sobre la investigación del Boston Globe sobre el escándalo pedófilo de los sacerdotes esta película dio una voz a los sobrevivientes y este Oscar amplifica esa voz que esperamos se convertirá en un coro que resonará hasta el Vaticano Papa Francisco es hora de proteger a los niños y restaurar la fe Spotlight esta noche tomó el gran premio en los premios de la Academia 88 con una victoria de mejor película nominado para un total de seis Oscars esta noche el equipo de investigación ganador del premio Pulitzer del Boston Globe denuncia el abuso sexual desenfrenado de los niños por parte de los sacerdotes católicos y el encubrimiento subsiguiente cogían a sacerdotes los cogían haciendo cosas con niños en vez de decir le dejas de ser sacerdote estás en la Florida vamos a ponerte en California estás en California vamos a ponerte aquí cubriendo los pecados gana Oscar por la mejor película el Papa es desafiado por el productor desde el escenario cosas que nunca habían pasado en este país antes esto el nuevo jefe de la orden jesuita febrero de este año el nuevo jefe de la orden jesuita una de las figuras más poderosas de la iglesia católica en todo el mundo ha afirmado en una entrevista que las palabras de Jesús contra el divorcio son relativas y deben ser discernidas según la conciencia de cada individuo increíble increíble esto se está se está se está poniendo feo van a verlo ahora históricamente el superior general de los jesuitas ha sido apodado el Papa Negro por su influencia en la iglesia Abascal de Venezuela fue elegido 31 el número 31 superior general de los jesuitas en octubre pasado con su elección por primera vez en la historia de la iglesia dos de los cargos católicos más influentes están ocupados por los jesuitas no es verdad tres porque está Benedicto que es el que va arriba de todos ellos 28 de junio de este año el católico más alto de Australia ha sido acusado de ofensas múltiples de agresión sexual histórica el cardenal George Pell el principal asesor financiero del Papa Francisco es ahora el funcionario más alto del Vaticano que jamás ha sido acusado como parte del escándalo escándalo del abuso sexual de la iglesia ¿cuál es el problema? que la gente está saliendo de los clóset la gente ya no tiene miedo con el teléfono todo el mundo está cogiendo fotografías aquí en cualquier momento todo el mundo sabe lo que está pasando entonces hay gente que está saliendo y diciendo no acepto quedarme callado más voy a decir esto y esto y esto y es lo que está pasando por eso el hombre de pecado tenía que ser revelado antes que viniera Jesucristo y el hombre de pecado está siendo revelado esto es Papa Benedicto julio de este año hace dos meses la iglesia católica es un barco a punto de volcarse dijo el Papa Emerito Benedicto XVI en un mensaje personal para la misa funebre de su amigo cercano el Cardenal Meissner fíjense ahora notablemente el Cardenal Meissner fue uno de los cuatro Cardenales que presentó una serie de preguntas o dubia al Papa Francisco el septiembre pasado pidiéndole que aclarara cinco serias dudas doctrinales procedente de su exhortación la alegría del amor concerniente a la Santa Comunión para los divorciados que nunca han podido tomar la Santa Comunión ahora él está diciendo si ya lo pueden tomar y vueltos a casar la indesubulidad del matrimonio y el papel apropiado de la conciencia el Santo Padre ha decidido no responder o sea le escriben una carta cuatro Cardenales y él no responde escribieron hemos interpretado su decisión soberana como una invitación a continuar la reflexión y la discusión con calma y con respeto el Papa Emerito Benedicto 16 cumplió 90 años el domingo de Pascua una vez más el Papa no respondió y menos de 30 días más tarde aquí es lo que sucedió católicos conservadores acusan al Papa de propagar herejía más de 60 teólogos esto es en septiembre hace un mes un mes y medio más de 60 teólogos sacerdotes y académicos católicos romanos han acusado formalmente al Papa Francisco de difundir herejía en una carta de 25 páginas entregadas a Francisco el mes pasado y proporcionada el sábado a The Associated Press los 62 signatarios emitieron una corrección filial al Papa una medida que dijeron que no había sido empleada desde el siglo XIV la carta acusaba a Francisco de propagar siete posiciones heréticas con su documento de 2016 la alegría del amor ahora yo añado aquí el tiempo se está acabando y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto Juan 13 16 26 27 tienen que hacer lo que vayan a hacer lo tienen que hacer ahora porque si no se va a caer es un barco que está a hundirse como dijo Benedicto esto es lo pueden ver ustedes su nombre su marca y su número vamos a romper esto ahora para que lo vean un poquitico más claro su nombre escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín fíjense que esa línea viene aquí abajo ahora desafiamos al mundo a encontrar otro nombre en estos idiomas griego hebreo y latín que designaran el mismo número esto lo escribió un hombre en 1842 y lo puso de nuevo en el Congreso de los Estados Unidos las letras inscritas en la mitra del Papa son estas vicarios filidei que es latín para vicario del Hijo de Dios ahí está el Sunday Visitor ¿se acuerdan de ese magazine la más vieja de la Iglesia Católica? abril 18 1915 le preguntaron una pregunta ¿y qué quiere decir las letras que tiene el Papa en su mitre? y entonces ellos contestaron eso una cita del Cardenal Manning ilustra estas diversas formas del mismo título vicario de Jesucristo vicario del Hijo de Dios vicario de Jesucristo en un libro de Uriah Smith 1881 su marca como signo de la autoridad de la Iglesia Católica los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo cambio en que los protestantes consienten porque al guardar estrictamente el domingo ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponer las so penas de incurrir en pecado ¿qué es pues el cambio del día de descanso sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia Romana la marca de la bestia conflicto de los siglos página 501 el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven mientras que una de las clases de personas al aceptar el signo de la submisión a los poderes del mundo recibe la marca de la bestia la otra por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina recibe el sello de Dios conflicto de los siglos 663 el número yo estoy haciendo este estudio y digo bueno pero es que yo no puedo presentar este estudio si Apocalipsis es un libro abierto yo no puedo presentar este estudio sin saber cómo llegamos al 666 la Biblia dice que tenga sabiduría cuente el número es un número y es el número de un hombre y suma 666 esto está dando vuelta hace tiempo pero si uno trata de buscar en estos momentos fíjate que esto es Vicarios Fili Dei en cada uno de los tres idiomas en latín en griego y en hebreo pero si uno trata de buscar Vicarios Fili Dei lo que dice aquí las letras inscritas en la mitra del Papa son estas Vicarios Fili Dei que es latín para Vicario del Hijo de Dios no existe en todo Google en el Internet lo han quitado de todos lados no existe nada de Vicarios Fili Dei lo he buscado por todos lados y busqué y busqué y busqué llorando señor pero ¿y cómo yo puedo presentar eso? fíjense lo que pasa por fin llego a un lugar y a esto si le ponen los números a cada letra suman 112 53 501 PAN 666 ok ahora aquí viene entonces esta es la edición de este magazine de este Our Sunday Visitor que no sé cómo no me acuerdo ahora cómo llegué a esto pero veo esto en el Internet en este en este website aquí y dice Robert Correa relata esta milagrosa historia de cómo Dios abrió las puertas para él y su amigo Conrad que era un lingüista de Brasil ambos estudiantes en Washington Missionary College para entrar directamente en la Universidad Católica de América y documentar y autenticar el título Vicarios Philly Day se presentaron como estudiantes de seminario que es lo que eran estaban estudiando en un seminario y por la mano de Dios el doctor Johannes Quasten que murió en 1987 que era la autoridad más grande en este campo y reconocido erudito patrístico de la Universidad Católica de América en Washington D.C. pensando que eran estudiantes del seminario católico les proporcionó la siguiente confirmación por escrito el título Vicario Philly Day es muy común como título para papa y ahí tiene toda la información entonces aquí tiene el periódico como lucía un semanario nacional católico abril 18 1915 esta es la pregunta que le preguntan cuáles son las letras que se supone están en la corona del papa y qué significa si es que algo las letras inscritas en la mitra del papa son las siguientes Vicario Philly Day que es latín para el hijo de Dios esto pasa en 1915 que es lo que pasa que en cuanto pasa esto empiezan a contar el Vicario Philly Day oye y da 666 y lo pasan en latín en griego y en y en hebreo y aquí vemos el pedazo de papel que le dio Catholic University de América el título Vicario Philly Day tanto como el título Vicario Cristo es muy común como el título para el papa y aquí tenemos el Sunday Visitor desde 1915 y aquí en mayo 28 de 14 ok bestia número 2 después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero hablaba como dragón y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia que le hagan imagen a la bestia y si hiciese matar a todo el que no la adorase se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre esto es Apocalipsis 13 11 al 18 nadie va a poder comprar ni vender eso no no nos pasa por la cabeza que quiere decir eso cuando vengan estos tiempos no podemos comprar medicina no podemos comprar gasolina no podemos pagar electricidad que va a pasar con el pueblo de Dios cuando vengan estas presiones quien va a ser fiel en ese momento de decir prefiero morirme a pecar en contra de Dios va a ser un tiempo bien fuerte para el pueblo de Dios después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses este periodo como fue indicado en capítulos anteriores empezó con la supremacía del papado en el otoño 538 y terminó en 1798 en apocalipsis 17 un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas apocalipsis 17 15 los vientos simbolizan luchas los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan las terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra en lugar de derribar otras potencias para establecerse la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente no podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo este mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lengua hay que buscarla en el continente occidental ¿cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo la aplicación del símbolo no admite duda alguna una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica conflicto de los siglos 492 y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero los cuernos semejante a los de un cordero representan juventud inocencia y mansedumbre rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798 el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación pero hablaba como dragón pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales la predicción de que hablará como un dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo conflicto de los siglos 494 puntos destacados del discurso inaugural del presidente trump después vio otra bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos pero hablaba como dragón va a cambiar su método fíjense juntos determinaremos el curso de américa y el mundo nosotros reunidos aquí hoy estamos emitiendo un nuevo decreto para ser escuchado en cada ciudad en cada capital extranjera y en cada sala de poder a partir de este día va a ser solo estados unidos primero américa primero suena casi casi como nabucodonosor cuando yo el mandato en los tiempos de él seguiremos dos reglas simples comprar américa y american y contratar american el terrorismo radical islámico que radicaremos completamente de la faz de la tierra y lo va a pasar cuando le demos el golpe a irán irak y siria juntos haremos américa fuerte otra vez rica otra vez orgullosa otra vez segura otra vez y si juntos haremos américa grande otra vez porque américa tiene que ser grande porque américa es la que impone la ley dominical nacional en los estados unidos y después que pase en los estados unidos sigue para el resto del mundo y si américa en el como estábamos antes flojita que era no la respetaba nadie se reía todo el mundo de nosotros no podía haber hecho eso ahora américa entra a disposición cuando se ponga fuerte de nuevo de poder hacer eso peña nieto méxico no pagará por la por la pared trump dice van a pagar por la pared orden ejecutiva de trump casablanca se mantiene firme sobre la provisión de viajar líderes mundiales reacciona a la provisión de viajar washington en sus primeros diez días de trabajo el presidente trump ya ha firmado dos proclamas siete órdenes ejecutivas y siete memorandos presidenciales es el uso más prolífico de la acción ejecutiva para iniciar una presidencia en la historia moderna votó a esta señora porque no estaba de acuerdo con él el consejero de seguridad flint dice irán en aviso después de la prueba del misil madre de todas las bombas mata 36 militantes 21 mil libras no se había usado desde 2003 acuerdo de parís sobre el cambio climático reacción mundial a la retirada de los estados unidos los líderes mundiales reaccionaron con consternación el jueves ante el anuncio del presidente trump de que se estaba retirando del acuerdo climático de parís y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado conflicto de los siglos 495 cuando los estados unidos el país de la libertad religiosa se una con el papado para forzar la conciencia y para obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo eso no lo busque en español está en testimonio para la iglesia tomo 6 página 18 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales de que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia la versión de la biblia en king james dice milagros no señales hace milagros y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales de nuevos milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo apocalipsis 16 13 y 14 ya vamos a hablar de milagros en unos momentos pero son milagros lo que van a aparecer habrá comunicaciones de espíritus que declaran que dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como la ley de dios lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán moral se debe a la profanación del domingo conflicto de los siglos 648 muchos hombres serán entrapados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse serán seducidos y obligados a aceptarla como revelación del poder divino estas personas no toman en cuenta el testimonio de las santas escrituras respecto a los milagros de satanás y de sus agentes conflicto de los siglos 609 o sea las cosas que vamos a hacer vamos a decir pero quien puede negar esto lo vamos a ver ahora quien puede negar esto tiene que ser un poder sobrenatural no fue sino mediante a la ayuda de satanás que los negromantes de faraón pudieron imitar la acción de dios san pablo declara que antes de la segunda venida de cristo habrá manifestaciones análogas análogas al poder satánico lo que se predice aquí no es una simple impostura los los serán engañados por los milagros que los agentes de satanás no solo pretenderán hacer sino que de hecho tendrán poder para realizar conflicto de los siglos 6 10 merced a los dos errores capitales el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo satanás prenderá a los hombres en sus redes por medio del espiritismo han de cumplirse milagros los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegales conflicto de los siglos 6 45 satanás se deleita en la guerra tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto dios se lo permita satanás ejerce dominio sobre todos aquellos que dios quienes dios no guarda en forma especial favorecerá y hará prosperar algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros al mismo tiempo que hace creer a los hombres que es dios quien los aflige conflicto de los siglos 646 ejerce ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas en las desgracias y calamidades de mar y tierra en las grandes conflagraciones incendios en los terremotos huracanes y en las terribles tempestades estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosa la tierra se pone de luto y se marchita porque quebrantaron el pacto eterno Isaías 24 4 y 5 se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal en inglés dice impidiendo su restauración al poder divino y prosperidad temporal fíjense la diferencia en lenguaje alejan la prosperidad temporal no no se ha perdido la 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 prosperidad temporal y somos acusados impidiendo su restauración al favor divino y prosperidad temporal le damos al golpe a irán iraqu y siria el mundo entero nos aplaude oye tremendo ya por fin salimos de isis como ya ahora somos estamos subiendo la militar estamos la economía está tremenda ponemos la ley dominical cuando ponemos la ley dominical la apostasía nacional es seguida por una ruina nacional y ahí después de la ruina estamos sin temporal sin prosperidad temporal y la gente va a decir la razón que no tenemos dinero la razón que estamos en bancarrota que ya estamos en bancarrota ya lo que pasa como somos los más grandes podemos darnos el lujo pero nosotros estamos en bancarrota si nosotros corriéramos las vidas nuestras como este país corre el gobierno estuviéramos en bancarrota estamos en bancarrota estamos ya en bancarrota mandando a los molajores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió pero que es la imagen de la bestia y cómo se la formará la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia el papado cuando la iglesia primitiva se acorrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil aquí donde vamos buscó el apoyo del poder civil el resultado fue el papado es decir una iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía para que los estados unidos formen una imagen de la bestia el poder el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines siempre que la iglesia alcanzó el poder civil lo empleó para castigar a los que no admitían sus doctrinas conflicto de los siglos 496 las iglesias protestantes que siguieron las huellas de roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de ingaterra miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y filigreses se le impusieron multas encarcelamientos torturas y el martirio de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia conflicto de los siglos 496 la biblia declara que antes de la venida del señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a lo de los primeros siglos en los postreros días vendrán tiempos peligrosos en tiempos venideros se apartará de la fe prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios en la King James dice en los últimos tiempos no en tiempos venideros y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error en la biblia King James dice un fuerte engaño Dios va a mandar un fuerte engaño para que sean la gente que no son obedientes confundido a fin de que crean la mentira 2 tesalonicenses 2 9 11 conflicto de los siglos 4 97 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase y vi las almas de los decapitados por casa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos apocalipsis 24 este es en el futuro correcto fíjense que esto es en el futuro y que no recibieron la marca en sus frentes muchos van a ser decapitados muchos 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 los que honran el sábado de la biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumnaría y condenará a los que guardan los mandamientos los dignitarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ellos apelarán al cohecho a la persuasión o a la fuerza la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras y hasta en los estados unidos de la libra américa se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblando doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo conflicto de los siglos 649 y 650 o sea vienen desastres naturales vienen guerras vienen problemas financieros y la gente misma va a decir hay que volver a Dios hay que guardar el domingo y la gente va a pedir la ley dominical y los servidores del gobierno van a decir no tengo otro remedio que poner la ley dominical esto es lo que viene y así a que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca la marca de la bestia no es un chip implantado como muchos creen que puede ser obligado a la gente nota que fueron decapitados por la palabra de Dios se trata de quien adorarás con tu frente cerebro o quien obedecerás con tus manos mientras trabajas en el día de reposo vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados 144.000 de todas las tribus de Israel el ejército final de Dios se prepara para evangelizar al mundo Apocalipsis 7 1 al 4 guardarán pues el día de reposo y se les di los hijos de Israel celebrándolo por generaciones por pacto perpetuo y se les di también mis días de reposo para que fuesan por señal entre mí y ellos Ezequiel 20 12 Abraham le fue contada la fe por justicia y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo Romanos 4 9 11 que es pues el cambio del día de descanso sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana la marca de la bestia conflicto de los siglos 501 las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo por temor a que les falten el alimento y el vestido se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios profetas y reyes páginas 136 y 137 si no tenemos esta conexión con Cristo ahora si no estamos estudiando ahora si no estamos orando y diciendo Señor cámbiame mi carácter Señor ayúdame a ser la persona santa que tú quieres que yo sea úsame si no estamos en esa onda en estos momentos cuando lleguen estos momentos no hay un chance en el mundo que podamos sobrevivir esto nadie hombres contra la adoración contra la adoración de la bestia y su imagen se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia evento evento 5 y engañarán y engañarán a muchos los 144 mil el ejército de Dios desatado vi también a otro ángel no vamos a leer esto entero después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados 144 mil sellados de toda la tribu de los hijos de Israel entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca quiénes son y de dónde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo Apocalipsis 7 1 al 15 los únicos que pueden entrar en el templo de Jerusalén en el tiempo en el templo futuro que viene en la tierra van a ser los 144 mil ahí no entra Pablo ahí no entra Moisés ahí no entra nadie que no sea los 144 mil ¿por qué? porque son un grupo de gente que van a vivir en la tierra cuando Dios no esté mediando por nosotros por los pecados eso lo vamos a estudiar dentro de un ratito este es el libro primeros escritos les aconsejo que lean este librito es chiquitico pero es un libro profético tremendo 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 primeros escritos esta es la primera visión que tuvo Elena White vamos a leer partes de ella nada más mientras estaba orando ante el altar de la familia el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más muy por encima del tenebroso mundo alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto el pueblo argentista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús los 144 mil santos vivientes reconocieron y entendieron la voz esta cita no ha sido traducida correctamente al español en inglés el lenguaje de Elena White la parte subrayada lee los santos vivientes coma 144 mil en número coma reconocieron y entendieron la voz una diferencia bien grande los 144 mil santos vivientes reconocieron y entendieron la voz los 144 mil estaban todos sellados y perfectamente unidos en su frente llevaban escritas estas palabras Dios Nueva Jerusalén y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús los impíos se enfurecieron y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo eso lo dejo en blanco lo dejo para que ustedes lo lean lo dejo para que ustedes lo lean luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales el león el cordero el leopardo y el lobo todos vivían allí juntos en perfecta unión pasamos por el medio de ellos y nos siguieron mansamente el monte de Sion estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo cuando íbamos a entrar en el santo templo Jesús alzó su melodiosa voz y dijo únicamente los 144 mil entran en este lugar y exclamamos aleluya primero es escrito página 18 no me es posible describir las maravillas que vi vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144 mil vi el fruto del árbol de la vida le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió todavía no quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros a lo que se te ha revelado Pablo tuvo una semejanza aparición fíjense lo que dice Pablo ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es que no les ha que no les es dado al hombre expresar lo mismo que dice ella vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en lugares más apartados los ángeles los proveían de comida y de agua y Jesús recibirá honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que duran tanto tiempo que durante tanto tiempo le habían aguardado primero los escritos 282 o sea las únicas personas que no mueren en esta en esta vida son los 144.000 Cristo viene ellos están vivos y cambian de un momento a otro en un momento Cristo les cambia y los lleva para el cielo Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y que serán transformados en un momento sin pasar por la muerte profetas y reyes 169 especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144.000 sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios testimonios para la iglesia tomo 3 2.95 esforcémenos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar en los 144.000 señor viene Maranata el señor viene 249 mucha gente me ha dicho a mí no pero es que los 144.000 van a ser perfectos no van a pecar yo más nunca llego a eso yo nada más quiero llegar al cielo no quiero ser parte de los 144.000 no entendemos no entendemos el mensaje el mensaje es que Jesús dijo ser perfecto como yo soy perfecto nos lo ha dicho varias veces en la Biblia tiene que ser perfecto como yo soy perfecto deja de pecar no peques más le dijo a la mujer que iban a apedrearla entonces la diferencia entre los que están en el cielo son personas que han tenido esa mentalidad y la han seguido han seguido toda la luz hasta lo mejor que puedan los 144.000 la única diferencia es que cuando ya no hay intermediario en el santuario que lo vamos a estudiar ellos vivirán sin un intermediario pero la meta es igual son personas que quieren agradecer a Cristo y dejar de pecar un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes y el espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más Hechos 8 26 a 39 cómo vamos a predicar el mensaje a Saudi Arabia Pakistán Irán todos estos lugares igualito que lo proclamó Felipe los 144.000 van a coger el Espíritu Santo y le va a decir te voy y te voy a llevar y te voy a soltar en Saudi Arabia vas a tener el don de lengua vas a predicar y vas a poder decir lo que yo te diga que tú digas no vas a tener que tener pasaporte no tienes que preocuparte nada de eso cuando te vengan arriba no van a poderte tocar tú eres parte de los 144.000 van a llegar allí va a tener un sueño una persona en Saudi Arabia oye voy a mandarte un señor que viene para acá para explicarte lo que tienes que hacer y el señor que está aquí te voy a llevar y te voy a llevar para allá cuando llegues tienes que ir a la casa de fulano de tal y meterte allí y vas a explicar y cuando llegues allí vas a tener un grupo de 100, 200, 300 personas honestos que están tratando de hacer lo que quiere que Dios que hagamos vas a enseñarle y en un momento 300 musulmanes se pueden convertir así como se va a terminar la hora Elena White dice que Dios va a tomar las riendas en su poder y las cosas que vamos a ver la iglesia no la va a comprender había en Cesaría un hombre llamado Cornelio este vio claramente en una visión un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te dirá lo que es necesario que hagas Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y le sobrevino un éxtasis una visión y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu tres hombres te buscan no dudes de ir con ellos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y halló a muchos que se habían reunido entonces respondió Pedro ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Hechos 10 1 al 48 eso es lo que va a pasar va a ser un tiempo tremendo Pedro y Pablo dieron la mano derecha por estar viviendo los tiempos que estamos viviendo nosotros y estamos discutiendo bobería de bobería estamos discutiendo cantan un cantico nuevo delante del trono un cantico que nadie podía aprender sino aquellos 144 mil es el cantico de Moisés y del Condero un canto un canto de liberación es el cantico de su experiencia una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios conflicto de los siglos 707 aquí vemos a la bestia 1 y la bestia de Dios se acuerdan del 1992 Reagan con el Papa la alianza santa aquí en junio 2004 Bush con el Papa Juan Pablo aquí Obama con el Papa aquí Obama con el otro Papa Obama de nuevo y aquí Trump hasta Trump cayó en esto meeting Pope Trump conociendo el Papa Francisco en honor de toda mi vida ¿cómo es que pueden llegar a este momento? ¿por qué llegan a este momento? porque hay tantos católicos en el Congreso y en el Senado y en lugares importantes que le dicen no pero es que una de las cosas que tiene que hacer tenemos un billón de católicos tiene que ir a conocer al Papa y pagarle respetos al Papa así como estamos número 6 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin este será salvo al que venciere le daré a comer del árbol de la vida Apocalipsis 2 7 el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte Apocalipsis 2 11 al que venciere daré a comer de hermana escondido Apocalipsis 2 17 al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones Apocalipsis 2 26 el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida Apocalipsis 3 5 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios Apocalipsis 3 12 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Apocalipsis 3 21 el que venciere heredará todas las cosas Apocalipsis 21 7 cuántas veces han estado ustedes en las iglesias y de pronto se ha levantado un pastor y ha dicho bueno y cuántos de ustedes se pueden levantar aquí y decir que no tienen pecado y todo el mundo es así y se pone de agua nadie se levanta nadie se atreve a levantar la verdad es que todos hemos pecado pero nosotros cuando nos vamos a acostar por la noche debemos poder ir a Dios y decir Señor hoy perdí la paciencia perdóname por haber perdido la paciencia y en el momento que yo digo eso ya yo estoy perfecto de nuevo con Dios yo estoy ya en una situación pero si yo me voy a acostar y yo estoy corriendo a mi señora o yo estoy haciendo un negocio sucio y yo sé que es sucio yo puedo orar todo lo que quiera no me hace nada no me ayuda nada yo estoy siendo un hipócrita con Dios entonces podemos ser santos como Cristo era santo como es que Cristo lo hacía con oración leyendo las escrituras conociendo de Dios tenemos que ser perfecto como Cristo es perfecto ocho veces se nos dice al que venciere al que venciere que al que venciere el pecado entonces no quiere decir que vamos a dejar de pecar quiere decir que oye es que ahora no puedo no puedo seguir con eso tengo que darlo señor tengo que tengo que quitarme esto de arriba y pasan dos meses y pasan tres meses pan y me caigo de nuevo cuando se cae uno de nuevo tenemos un abogado que es Cristo Jesús vamos a él y decimos señor perdóname que de nuevo caí con este problema señor pero yo quiero vencer esto señor dame la victoria sobre esto y poco a poco Cristo que es tan gentil con nosotros que no nos enseña todos los pecados que tenemos porque si los viéramos todos sería horrible para nosotros nos dice coge un tipo del mundo y dice oye chicos no digas malas palabras y después que el hombre coge la victoria sobre eso oye deja de fumar oye no puedes correrte a tu mujer y poco a poco nos va dando luz pero si no seguimos la luz que Cristo nos da no nos puede dar más luz entonces tenemos que seguir a Cristo paso por paso es justificación pasa una vez santificación es por toda una vida todos los días vamos y nos va perfeccionando y nos va puliendo como 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 joyas poco a poco para prepararnos para el cielo a la ley y al testimonio si no digeren conforme a esto es porque no les ha amanecido al pueblo de Dios se le indica que busquen las sagradas escrituras el último gran engaño se desplegará pronto antes nosotros el contra hacimiento semejará tanto a la realidad que será imposible de distinguirlos sin el auxilio de las santas escrituras vamos a verlo ahí enfrente de nosotros vamos a decir es que eso eso es eso es un milagro satanás no puede ser si no sabemos las escrituras vamos a ser engañados solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la biblia podrán resistir en el último gran conflicto conflicto de los siglos 651 y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira segundo tesalonicenses 2 8 al 11 ahora fíjense esto el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo satanás se dará por el cristo en varias partes de la tierra satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del hijo de Dios de san juan en el apocalipsis apocalipsis 1 13 al 15 la gloria que les rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales el grito de triunfo repercutirá por los aires Cristo ha venido Cristo ha venido el pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra su voz es suave y acompasada aunque llena de melodía en tono amable y compasivo enuncia alguna de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el salvador cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible conflicto de los siglos 6 a 8 2 esto es un comentario de esto este poder engañoso que Dios manda es esto aquí ok quien está listo para esto como vamos a sobrevivir esto esto va a ser imagínense esto saliendo en CNN News y de pronto no piense que van a haber milagros y van a haber gente que van ahí con sin manos y tal vez le sale una mano van a ser tremendas las cosas que vamos a ver no vamos a poder sobrevivir si no tenemos a Cristo en nuestro corazón evento 7 mensaje del primer ángel mensaje del segundo ángel y mensaje del tercer ángel vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribo lengua y pueblo diciendo a gran voz temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas apocalipsis 14 6 y 7 otro ángel le siguió el segundo ángel diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación apocalipsis 14 8 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús apocalipsis 14 9 12 mensaje del primer ángel la hora de su juicio ha llegado que juicio perdón el juicio investigador pero hay un juicio bueno no vamos a hablar de eso todavía ya llegaremos el juicio ha llegado mensaje del primer ángel babilonia ha caído sale de ella mensaje del segundo ángel no tomes la marca de la bestia mensaje del tercer ángel este es el evangelio que se predica antes que Cristo venga no es el evangelio de los cuatro evangelios este es el evangelio el mensaje de los tres ángeles el señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su señor esta amonestación no es presentada en el capítulo esta amonestación nos es presentada en el capítulo catorce del apocalipsis en el encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del hijo del hombre para cegar la miez de la tierra conflicto de los siglos tres cincuenta y siete un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las santas escrituras fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo Guillermo Miller es como se llamaba el hombre conflicto de los siglos tres sesenta y tres me vi obligado a admitir que las santas escrituras debían ser una revelación de Dios llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis conflicto de los siglos tres sesenta y cinco y tres sesenta y seis mensaje del primer ángel la profecía de dos mil trescientos días el evangelio eterno temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado este mensaje declarado parte del evangelio eterno la predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles sino a los hombres conflicto de los siglos tres cincuenta y siete porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios uno de Pedro cuatro diecisiete en el juicio final los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira sino porque no creyeron la verdad porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad patriarcas y profetas treinta y ocho yo he tenido yo he tenido gente que me han dicho no no hermano yo no quiero oír eso porque si yo oigo eso entonces ahora soy responsable no así dice sino porque no creyeron la verdad porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad si metemos la cabeza en la arena como la avestruz vamos a ser responsables por lo que pudiéramos haber oído en el mensaje los juicios de Dios esta es una cita tremenda tremenda no ha sido traducida al español desgraciadamente los juicios de Dios están en nuestra tierra en el fuego y la inundación y el terremoto está advirtiendo a los habitantes de la tierra de su pronto acercamiento el tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad mientras que la puerta ya está cerrada para aquellos que rehusaron entrar se acerca la gran crisis de la historia de este mundo cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será vigilado con intenso interés y una aprehensión indecible los juicios de Dios seguirán en rápida sucesión los estatutos divinos han sido puestos a un lado o sea empiezan los juicios a caer todos aquellos que han tenido el chance de aceptar la verdad todos que llevan una vida entera en una iglesia pero no han tomado el tiempo de leer la biblia de ponerse de rodillas de orar de tratar de sobreponer el pecado de tratar de triunfar en Cristo todos los que están nada más yendo a la iglesia y pensando que si dan un poquitico de dinero todo está bien todos aquellos van a ser cuando vengan los juicios de Dios ya la puerta ha cerrado para ellos el tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad los que están afuera los que nunca han oído un mensaje como este mientras que la puerta ya está cerrada para aquellos que rehuseron entrar Dios tiene que tener a un grupo de personas preparados para cuando venga la ley dominical nacional en ese momento salgan para afuera y empiecen a predicar lo que nos han enseñado nosotros es que cuando venga este momento en la historia entonces que tenemos que ponernos serios y empezar a prepararnos no 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 eso no es así la profecía de 2300 días hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado Daniel 8 14 la profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8 14 Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año números 14 34 Ezequiel 4 6 Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predice en Daniel 8 14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo conflicto de los siglos 371 en el capítulo octavo de Daniel no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel el ángel Gabriel sólo le dio una explicación parcial conflicto de los siglos 371 y 372 la profecía de 70 semanas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para sellar la visión y la profecía ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí esta profecía es la única que nos enseña cuando Cristo fue crucificado cuando Cristo iba a empezar el ministerio suyo y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Daniel 9 24 al 27 el ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo octavo el dato relativo al tiempo hasta 2300 tardes y mañanas entonces será purificado el santuario después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión las primeras palabras del ángel son 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo octavo deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas el ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén conflicto de los siglos 372 ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdra versículos 12 al 26 fue expedido en su forma más completa por Artaxerxes en el año 457 antes de Cristo conflicto de los siglos 373 desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas es decir 69 semanas o sea 483 años un día por año el decreto de Artaxerxes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Cristo partiendo de esa fecha los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo entonces fue cuando esta profecía se cumplió la palabra Mesías significa el ungido en el otoño del año 27 después de Cristo Cristo fue bautizado por Juan después de su bautismo Jesús volvió a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo se ha cumplido el tiempo que tiempo las 70 semanas de Daniel de Daniel 9 24 conflicto de los siglos 373 y en otra semana confirmará el pacto a muchos la semana de la cual se habla aquí es la última de las 70 son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos durante ese plazo que se extendió del año 27 al año 34 Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del evangelio especialmente a los judíos conflicto de los siglos 375 a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el año 31 tres años y medio después de su bautismo nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al corredo de Dios el conflicto de los siglos 375 en el año 31 después de Cristo tres años y medio después de su bautismo nuestro Señor fue crucificado ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? tres años y medio ¿cuánto tiempo dura el ministerio de Satanás? ¿cuánto tiempo ha pedido? tres años y medio ¿cuánto tiempo se le da a la bestia? 42 meses tres años y medio es el mismo periodo yo creo que Satanás fue y dijo si Cristo tuvo 42 meses yo quiero 42 meses es muy es muy extraño que los dos tengan un periodo de tres años y medio la opinión mía a la mitad de la semana ok eso lo leí ya las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron como lo vimos en el año 34 después de Cristo en dicha fecha por auto del Sanedrín judaico la nación selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo entonces el mensaje de salvación no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido fue dado al mundo los discípulos obligados por la persecución a huir de Jerusalén andaban por todas partes predicando la palabra conflicto de los siglos de los siglos 375 las 70 semanas 490 días descontadas de los 2300 días quedaban 1810 días concluidos los 490 días quedaban aún por cumplirse los 1810 días contando desde 34 después de Cristo los 1810 años alcanzan al año 1844 por consiguiente los 2300 días de Daniel 814 terminaron en 1844 al fin de este gran periodo profético según el testimonio del ángel de Dios el santuario debía ser purificado conflicto de los siglos 376 Miller y sus colebadores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844 mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844 conflicto de los siglos 376 aquí tenemos los 2300 días de Daniel las 70 semanas de Daniel tenemos aquí 7 semanas 49 años decreto para reconstruir a Jerusalén Jerusalén es reconstruido Cristo es bautizado y empieza su ministerio de 3 años y medio a la mitad de la semana estos son 7 años a la mitad de la semana Cristo es crucificado los judíos tienen 3 años y medio para que el mensaje vaya a los judíos nada más aquí al final de la semana matan a Esteban y entonces el mensaje va para los gentiles y aquí vienen los 2300 años la purificación del santuario celestial Levítico 23 23 23 al 32 la economía judía la llave que hable a Daniel y apocalipsis yo no creo que podemos entender los tiempos finales si no entendemos la economía judía uno se pregunta y por qué Dios en el viejo testamento tiene tantas cosas del santuario y es un libro y otro libro y dice qué es lo que pasaba en cada día y en cada fiesta y todo eso es por una razón porque no podemos entender los momentos finales de esta historia si no entendemos la economía judía durante la noche estaba en mi sueño esto no existe en español desgraciadamente durante la noche estaba en mi sueño en una gran reunión con ministros sus esposas y sus niños me asombraba de que la compañía presente estaba compuesta mayormente de ministros y sus familias la profecía de Malaquías fue presentada delante de ellos en conexión con Daniel Sofonías Ageo y Zacarías cinco libros la construcción del templo y los servicios del templo eran estudiados había un profundo escudrillamiento de las escrituras en relación al carácter sagrado de todo lo que concernía con los servicios del templo a través de los profetas Dios ha dado una delineación de lo que acontecerá en los postreros días de la historia de este mundo y la economía judía está llena de instrucciones para nosotros todas estas cosas estaban siendo minuciosamente estudiadas por las personas ante mí en mi sueño escritura fue comparada con escritura y aplicación fue hecha de la palabra de Dios a nuestro propio tiempo increíble estaba en la reunión los ministros sus esposas y sus hijos y habló Jehová a Moisés diciendo en el mes séptimo al primer del mes tendréis día de reposo una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación también habló Jehová a Moisés diciendo a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros dentro de Jehová delante de Jehová vuestro Dios estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis Levíticos 23 23 a 32 estatuto perpetuo no es un mandamiento es un estatuto no estudiamos los estatutos no tenemos la menor idea de lo que es un estatuto nunca lo hemos estudiado pero la primavera de 1844 pasó y Cristo no regresó en el campestre de Exeter en New Hampshire un predicador milerita Samuel Snow electrificó a su audiencia él primeramente les indicó que de acuerdo a Estras 7 el decreto para restaurar a Jerusalén que dio comienzo a los 2300 años no empezó hasta el otoño del año 457 antes de Cristo por lo cual los 2300 años deberían terminar en el otoño y no en la primavera pero en que día del otoño de su estudio sobre las fiestas judías de primavera y del otoño que se encuentran en el libro de Levítico Snow llegó a la conclusión que Cristo aparecería en el día 10 del séptimo mes el día de expiación la mejor evidencia dijo Snow indica que el día 10 del séptimo mes en el calendario judío ocurrirá el 22 de octubre de 1844 por lo tanto en menos de tres meses el esposo vendrá para llevarse a la esposa que espera se encuesta en Review and Herald esta serie aquí es el único lugar donde lo he encontrado o sea Miller pensó que venía en la primavera no vino entonces pensó que venía un poquitico más tarde y fue este hombre estudiando las fiestas judías que dijo no 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 el santuario es limpio en el día de expiación el día de expiación yo he estudiado todo lo que dice Levítico 16 y el día de expiación este año cae en octubre 22 y ese santuario cuando vayan a limpiar el santuario es cuando Cristo viene estaban correctos en lo que iba en la fecha lo que estaban incorrectos es que pensaba que Cristo venía a la tierra y Cristo iba a recibir su reinado en el cielo del padre la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio era el acto final de la obra de expiación una remoción o apartamiento del pecado de Israel este servicio envuelve una obra de investigación una obra de juicio y precede inmediatamente la venida de Cristo pues cuando venga cuando él venga este servicio envuelve una obra de investigación una obra de juicio y precede inmediatamente la venida de Cristo pues cuando él venga la causa de cada uno habrá sido fallada Jesús dice mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra Apocalipsis 22 12 esta obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que se anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 7 temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado conflicto de los siglos 400 cuando Cristo viene todos los impíos son destruidos como son destruidos para ser destruidos tienen que haber sido juzgados porque si no como Cristo los puede destruir entonces el juicio empieza en el cielo y la ejecución de ese juicio toma lugar después pero ya cuando Cristo viene él sabe quien está en su lado y quien no está en su lado los que fueron impíos son destruidos por mil años los que fueron santos se los lleva para el cielo por mil años el décimo día del séptimo mes el gran día de expiación el tiempo de la purificación del santuario el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre fue considerado como el día de la venida del Señor conflicto de los siglos 451 el gran día de expiación es una de las siete fiestas de Dios mencionada en Levíticos 23 las fiestas de Dios el año sabático y el año de jubileo forman parte de la economía judía Dios declara cuatro veces que sus fiestas son estatutos perpetuos que deben ser observados en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones Levíticos 23 6 al 8 14 15 21 27 31 34 36 y 41 tanto el año sabático como el año de jubileo son también declarados como estatutos de Dios Levíticos 25 1 al 4 8 al 12 y el 18 el sábado es el único mandamiento éxodo 28 al 11 que es también una fiesta y por lo tanto un estatuto Levíticos 23 1 al 3 si clavamos las fiestas en la cruz también debemos clavar el sábado un mensaje que nosotros no hemos comprendido estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se le llama la Pascua Lucas 22 1 y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipo Hechos 26 los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol Pablo y durante los ocho días de la fiesta él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos los Hechos de los Apóstoles Página 313 25 años después de la cruz Pablo 25 años después de la cruz estaba guardando la fiesta de los panes sin levadura con sus conversos en Filipín los estatutos de Dios no son lo mismo que sus mandamientos David ordenó a Salomón su hijo diciendo guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés primero de rey 2 1 y 3 el Salmo 119 el más largo de todos los Salmos contiene la palabra mandamientos 21 veces y la palabra estatuto 22 veces en la versión New International Version en inglés no sé si en español tiene algo similar no existe la palabra estatuto lo han eliminado por completo es increíble la ley moral incluye los 10 mandamientos de Dios y sus estatutos y fue guardada dentro del lugar santísimo del santuario terrenal los 10 mandamientos conocidos como las dos tablas del testimonio otra cosa que no hemos entendido los 10 mandamientos conocidos como las dos tablas del testimonio éxodos 31 18 25 16 y 21 y 40 20 fueron guardados dentro del arca también conocida como el arca del testimonio éxodos 26 34 39 35 y 43 que fue guardado en el lugar santísimo hebreos 9 1 al 4 los estatutos de Dios escritos en la ley de Moisés 1 rey 2 1 al 3 y guardados en el libro de la ley de autonomio 30 10 fueron guardados en el lado del arca de autonomio 31 26 también dentro del lugar santísimo donde están los mandamientos de Dios hoy en día en el lugar santísimo donde están los estatutos de Dios en el lugar santísimo el profeta Isaías declaró a la ley el libro de la ley escrito por Moisés y al testimonio lo hemos entendido totalmente al revés por no entender la economía judía cuando nosotros decimos a la ley y al testimonio la gente piensa la ley son los 10 mandamientos y el testimonio es el espíritu de profecía no señor la ley es la ley escrita por Moisés y el testimonio los 10 mandamientos si no dijeren conforme a esto porque no les ha amanecido Isaías 8 20 y le dio a Moisés dos tablas del testimonio tablas de piedras escritas con el dedo de Dios éxodos 31 16 le llamó tablas de testimonio los estatutos de Dios fueron observados por Noé antes del diluvio él trajo en el arca las bestias limpias por 7 y las inmundas por 2 Génesis 7 2 el apóstol Pablo después de la cruz y después de haber sido dirigido por Dios 3 veces se negó a comer animales inmundos hechos 10 9 al 14 después de la cruz por cuánto oyó Abraham mi voz 430 años antes de Moisés por cuánto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto mis mandamientos mis estatutos y mis leyes Génesis 26 5 porque este Melquisedec aquí en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todos tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley Hebreos 7 1 al 5 eso es Pablo o sea tenemos que pagar diezmos porque la ley dice que tenemos que pagar diezmos ¿qué ley? los diez mandamientos no existe es la ley de Moisés ¿a cuál ley se refería el apóstol Pablo? seguramente no la ley ceremonial ya que fue clavada en la cruz ciertamente no los diez mandamientos ya que el diezmo no se menciona allí el diezmo es uno de los estatutos de Dios números 18 21 23 pero el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya cuando los israelitas estaban por establecerse como nación la ley de diezmo fue confirmada reaffirmed en inglés o sea en inglés dice reconfirmada o sea segunda confirmación como uno de los estatutos ordenados divinamente de cuya obediencia dependía su prosperidad patriarcas y profetas 564 pregunta bueno vamos a llegar a eso por cuanto en cumplimiento de levíticos 23 4 al 6 Cristo murió durante la fiesta de la pascua el día 14 del primer mes judío el mismo día el mismo día y el mismo mes en que durante durante 15 siglos durante 15 siglos el cordero pascual había sido molado o sea murió en la misma fecha de la pascua durante 1500 años se había cumplido esa fiesta y en ese mismo día fue que murió Cristo el derramamiento del Espíritu Santo está simbolizado en la escritura por la lluvia temprana y la lluvia tardía la lluvia temprana fue derramada moderadamente sobre los discípulos durante la fiesta de Pentecostés hechos 2 1 al 4 52 días después de la cruz porque Cristo esperó hasta después de la cruz para en la fiesta de Pentecostés es que cae el Espíritu Santo para terminar la obra la lluvia tardía será derramada en su medida completa imagínese lo que va a ser eso en su medida completa aquí fue parcial lo que vamos a poder hacer como el pueblo de Dios no nos imaginamos en su medida completa hechos 3 19 y en cumplimiento de la escritura será derramada en el tiempo señalado en el servicio simbólico durante la fiesta de Pentecostés en el futuro el Espíritu Santo va a caer pero va a caer durante la fiesta de Pentecostés en el futuro si no sabemos cómo calcular la fiesta cómo vamos a saber cuándo va a caer el Espíritu Santo no sabemos qué día no sabemos qué día no sabemos qué hora pero sabemos que cuando pase va a pasar durante la fiesta de Pentecostés en cumplimiento de Levíticos 16 la frase la fase de investigación del juicio comenzó en la fiesta del gran día de expiación 1813 años después de la cruz cuando Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre de 1844 la fase de investigación del juicio terminará cuando Jesús abandone el lugar santísimo y el tiempo de gracia cierre y este evento también en cumplimiento de Levíticos 16 debe tener lugar durante el gran día de expiación en el futuro no sabemos cuándo cierra el tiempo de gracia pero cuando cierre tiene que caer en un día de expiación cuándo es el día de expiación puede cerrar el tiempo de gracia en la primavera imposible porque el día de expiación es en el otoño hay que saber estas cosas la tensión se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido la inmolación del cordero pascual prefiguraba la muerte de Cristo estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al tiempo el día 14 del primer mes de los judíos el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el cordero pascual había sido inmolado Cristo después de haber comido la pascua con sus discípulos estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como cordero de Dios que quita el pecado del mundo en aquella misma noche fue aprendejido por manos impías para ser crucificado e inmolado y como antitipo de la gavilla mesida nuestro Señor fue resucitado entre los muertos al tercer día primicias de los que durmieron así mismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben de cumplirse en el tiempo indicado por el rito simbólico conflicto de los siglos página 450 y 451 cuando van a destruir a los impíos no sabemos cuándo pero sabemos que va a caer en una de las fiestas vamos a estudiarlo ahora este es un librito que yo escribí pueden leerlo ustedes si lo quieren pueden mandarme un correo electrónico aquí se los mando aquí algunas de las cosas que me los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado patriarcas y profetas 355 la enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigor es en sus efectos morales sobre las personas semejante a la idolatría patriarcas y profetas 138 estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos no eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo debían estar en vigencia para los seres humanos en todos los siglos mientras durara el tiempo review en Herald mayo de 1875 mensaje del segundo ángel y aunque venga a la segunda venida a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia Apocalipsis 14 y 18 y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de la ramera Apocalipsis 17 5 después de esto vi a otro ángel descender el cielo con gran poder y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia salir de ella pueblo mío para que no seáis partícipes en sus pecados ni recibáis parte de su plaga Apocalipsis 18 1 al 5 salir de Babilonia si no hemos oído este mensaje hasta ahora lo estamos oyendo ahora que es lo que es Babilonia vamos a ver que es lo que es Babilonia hay que salir de Babilonia y llegar a la iglesia correcta de Dios la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión se emplea en las santas escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas en el capítulo 17 del Apocalipsis Babilonia está simbolizada por una mujer figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia conflicto de los siglos 431 se dice que Babilonia es madre de las rameras sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido conflicto de los siglos 423 en vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio debe ser proclamado en los últimos días conflicto de los siglos 433 en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia según este pasaje de las escrituras muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe protestante miles de voces predicarán eso es el conflicto de los siglos 423 miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra se realizarán milagros los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres Apocalipsis 13 13 es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad los lazos de familia y las relaciones de iglesia serán impotentes para detenerlo la verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa conflicto de los siglos 670 déjenme decirle que hoy en día hay hay reuniones donde hay pastores en iglesia donde dicen no no tú no puedes ir a esa reunión igual que en 1844 están predicando la segunda venida de Cristo hay unos locos que dicen que Cristo viene en 1844 no no puedes ir a esa reunión y prohibían ir a la reunión lo mismo va a ocurrir ahora pero cuando llegue este momento dice aquí los lazos de familia y las relaciones de iglesia serán impotentes para detenerlo el esposo que le ha dicho a la mujer yo no quiero que vayas a la iglesia en esos días quiero que vayas a esta iglesia quiero que hagas esto en esos momentos las personas van a decir yo voy a seguir a Cristo si tú quieres ven conmigo pero yo voy a seguir a Cristo es lo que va a pasar hay muchas personas en nuestro mundo que son como Cornelio obtendrán un conocimiento de Dios así como lo obtuvo Cornelio mediante la visita de ángeles del cielo evento de los últimos días 2.11 Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios evento de los últimos días página 2.11 durante el fuerte clamor de la iglesia ayudada por los interposiciones provinciales de su exaltado Señor difundirá el conocimiento de la salvación tan abundamente que la luz será comunicada a toda ciudad y todo pueblo el evangelismo 503 eso no puede pasar únicamente que Dios ponga un fin a la economía como está en el mundo hoy porque hoy en día todo el mundo está en la bobería está en el trabajo está ganando dinero el mundo va a quedar paralizado y vamos a predicar el evangelio y algunos van a oír y otros no van a oír Dios no puede tener paciencia por mucho más tiempo habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación la verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequivoco se acerca la gran crisis de la historia de este mundo cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será seguido con intenso interés y una aprehensión indecible los juicios se presentarán en rápida sucesión testimonios para la iglesia tomo 9 78 miren esto 2002 la biblia y el apocalipsis está en magazine porque más americanos están leyendo y hablando sobre el fin del aquí me faltó algo sobre el fin del mundo ok aquí ven esto aquí lo estamos viendo aquí abajo aquí el libro más grande del verano es sobre el fin del mundo aquí miras cuando estás mirando las noticias las señales de que las tasas de interés podrían estar subiendo tal vez es hora de refinanciar las señales del calentamiento global tal vez olvidarse de ese nuevo automóvil señales de nueva actividad terrorista tal vez pensar dos veces sobre ese vuelo a Chicago o señales de que el mundo puede estar llegando a su fin y la última batalla entre el bien y el mal está a punto de desplegarse esto es Time Magazine en 2002 la gente del mundo está hambrienta por saber lo que está pasando porque están viendo están viendo que las cosas están que nunca ha pasado lo que está pasando ahora correcto Lucas 12 37 y 38 y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos se me presentó otro grupo estos estaban esperando y velando sus ojos se dirigían al cielo y las palabras de su maestro brotaban de sus labios velar pues porque no sabéis cuando vendrá el señor de la casa se animaban mucho a mente al repetir estas palabras ya pasaron la primera en la segunda vigilia estamos en la tercera vigilia esperando el regreso del maestro y velando lo que nos queda de esta vigilia es muy poco ya testimonio para la iglesia tomo 2 página 174 vi que algunos se cansaban tenían la mirada dirigida hacia abajo decían esperamos que el maestro viniera en la primera vigilia pero sufrimos una desilusión estábamos seguros de que vendrían la segunda pero esta pasó y no vino de nuevo podemos sufrir un chasco no es necesario que seamos tan estrictos muchos estaban durmiendo adormilados por los por los por los cuidados de esta vida y seducidos por el engaño de las riquezas para abandonar su actitud de esperanza de espera y vigilancia testimonio para la iglesia tomo 2 página 174 pero así como los primitivos discípulos declararan se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios fundándose en la profecía de Daniel 9 sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciado en el mismo pasaje bíblico así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8 14 y Apocalipsis 4 7 sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor esta fue la primera vigilia los discípulos en el tiempo de Cristo esta fue la segunda vigilia en 1844 estamos en la tercera vigilia ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios proclamando el mensaje que él deseaba fuese proclamados y anda ambas debido a su mala comprensión del mensaje sufrieron desengaño conflicto de los siglos 401 los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos por todas partes fue predicado el mensaje del evangelio eterno temer a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio Dios se propuso probar a su pueblo su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos los adventistas no descubrieron el error ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios conflicto de los siglos página 423 pero cuando cuando los ministros y los directores de aquella se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento no solo se opusieron a ella desde el púlpito sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella en el verano de 1844 cerca de 50 mil personas se separaron de las iglesias conflicto de los siglos 426 esto está pasando hoy en día en todas las iglesias en todas las iglesias no tú no puedes ir tú no puedes ir a esa presentación tú no puedes hacer esto tú no puedes hacer lo otro multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso y otros aunque convencidos de la verdad no se atrevían a proclamarlos para no ser echados de la sinagoga Juan 1242 eso viene del conflicto de los siglos 430 cuántos hoy en día le dicen oye vamos a ir a ver esto no 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 voy a ir a ver eso porque la iglesia dice que no debemos ir a ver eso pero quien te va a salvar a ti la iglesia o Cristo quien dio las profecías la iglesia o Cristo a quien vamos a obedecer a Cristo o a la iglesia ese es el problema déjenme preguntarle en los tiempos de Jesucristo quien crucificó a Jesucristo los sacerdotes judíos era la iglesia eso es lo que está pasando hoy en día en todas las iglesias y el clamor de medianoche fue clamado fue proclamado por miles de creyentes como marea creciente el movimiento se extendió por el país fue de ciudad en ciudad de pueblo en pueblo y hasta en lugares remotos del campo y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando conflicto de los siglos 451 entre todos los más grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el otoño de 1844 conflicto conflicto de los siglos 452 los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso conflicto de los siglos 453 pero un desengaño más les estaba reservado el tiempo de espera pasó y su salvador no apareció conflicto de los siglos 455 con todo esto con todo este contratiempo no era tan grande como el que experimentaron los discípulos cuando el primer alvenimiento de Cristo conflicto de los siglos 456 los discípulos estaban cumpliendo el propósito de Dios sin embargo un duro contratiempo les estaba reservado fue tan solo cuando su salvador hubo salido triunfiante del sepulcro cuando pudieron darse cuenta de que todo había sido predicho por la profecía si hubieran estudiado si hubieran estado estudiando la profecía se hubieran dado cuenta que no iba a pasar lo que ellos pensaban que iba a pasar conflicto de los siglos 456 del mismo modo Miller y sus compañeros cumplieron la profecía y proclamaron un mensaje que la inspiración había predicho que iba a ser dado al mundo pero que ellos no hubieran podido dar si hubiesen entendido por completo las profecías que indicaban su contratiempo los mensajes del primer ángel y del segundo ángel fueron proclamados en su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos conflicto de los siglos 457 si Miller hubiera entendido que faltaban 150 años no hubiera dado no hubiera dado un mensaje como lo dio era necesario que estuvieran ciegos para que no pudieran hacer eso vamos a terminar esta sesión entonces entonces vemos lo que hacemos el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844 conflicto de los siglos 476 no creo que falta mucho para esto tanto la profecía de Daniel 814 como el mensaje del primer ángel señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo al juicio investigador y no a la venida de Cristo el error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban sino como estaba simbolizado en el símbolo al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo el profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de Díaz Daniel 713 esta venida está predicha también por el profeta Malaquías repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis Malaquías 3.1 la venida del Señor a su templo fue repentina de modo inesperado para su pueblo este no le esperaba allí esperaba que vendría a la tierra conflicto de los siglos 477 pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor todavía le quedaba una obra de preparación para cumplir había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción conflicto de los siglos 477 los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario debe llevarse a cabo una obra especial de purificación de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra esta obra presentada con mayor claridad en los mensajes de esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del apocalipsis conflicto de los siglos 478 entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante Efesios 5 27 conflicto de los siglos 478 que es lo que pasa hoy en día mucha gente dice no es que Cristo no puede venir hasta que la iglesia sea perfecta la iglesia nunca va a ser perfecta porque cuando lo que nosotros somos vemos como iglesia aquí no es la iglesia de Cristo Cristo desde el cielo ve en una iglesia de este tamaño y dice aquí hay tres personas o cuatro que están siguiendo lo que yo les he dicho que sigan el resto están jugando iglesia nada más y ve eso en todas las iglesias del mundo esa es la iglesia de Dios la iglesia pura de Dios no es la iglesia que vemos nosotros que vamos a la iglesia y de pronto vemos oye pero como están haciendo esto en la iglesia y no se dan cuenta que eso está erróneo la iglesia de Cristo está siendo perfeccionada en estos momentos y son como lucecitas aquí lucecitas allá dos o tres personas en cada iglesia que están tratando de decirle a los otros Cristo viene hay que despertar además de la venida del Señor a su templo Malaquías predice también un segundo advenimiento su venida para la ejecución del juicio en estas palabras y yo me acercaría a vosotros para juicio Malaquías 3.5 conflicto de los siglos 4.78 la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se hablaba en Daniel 8.14 la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de Díaz tal como está presentada en Daniel 7.13 y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del Esposo a las bodas descritas en la parábola de las diez vírgenes conflicto de los siglos 4.79 en la parábola cuando vino al Esposo las que estaban preparadas entraron con él a las bodas la venida del Esposo presentada aquí se verifica antes de la boda la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad del Rey la Ciudad Santa la Nueva Jerusalén que es la capital del Reino y lo representa se llama la novia la esposa del Cordero salta pues a la vista que la esposa representa la Ciudad Santa y las vírgenes que van al encuentro del Esposo representan a la Iglesia conflicto de los siglos 479 y 480 en el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas Apocalipsis 19 si son los invitados no pueden representar también a la esposa Cristo según el profeta Daniel recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino y el reino Apocalipsis 21 2 ese es en el conflicto de los siglos 480 la proclamación es aquí que viene el esposo en el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor en el tiempo señalado vino el esposo no a la tierra como el pueblo lo esperaba sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo a las bodas es decir a recibir su reino las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta no iban a asistir en persona a las bodas ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas Lucas 12 36 conflicto de los siglos 480 en la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas conflicto de los siglos 480 cuando haya terminado este examen cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia conflicto de los siglos 481 en el servicio del santuario terrenal cuando el sumo sacerdote entraba el día de expiación en el lugar santísimo terminaba el servicio del primer departamento levítico 16 17 así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de expiación cesó su ministerio en el primer departamento pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento se inició el ministerio en el segundo departamento conflicto de los siglos 481 y 482 este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844 pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por lo cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo conflicto de los siglos 482 y 483 cuando pasó la fecha fijada para 1844 hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista algunos dejaron de creer creyeron firmemente que el Señor los había conducido obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14 conflicto de los siglos 485 son las 7 y media habíamos dicho que íbamos a ir hasta las 6 y media déjenme decirles dónde estamos para que tengan idea estamos en la claro falta la conclusión que les aseguro que les va a fascinar porque es interesante lo que va a pasar es cuando vamos a ver cuándo ocurren todas estas cosas no el tiempo y la hora no la fecha pero en qué eventos ocurre y qué ocurre porque no lo hemos entendido estamos en la la 502 la diapositiva 502 y llega hasta las 705 nos quedan yo diría dos horas y media creo que mañana no sé lo que prefieran ustedes que tú crees Eduardo sigue el problema con mañana con los tornados y todas esas cosas o ha mejorado la cosa podemos venir mañana a las 10 y podemos estar aquí y estar de 10 a 12 y media y terminarlo yo creo bueno aquí tenemos un anciano aquí tenemos un anciano de la iglesia que es el más viejo de aquí del grupo este que tiene este hermano tiene 93 años y ha estado aquí ha estado aquí desde por la mañanita entonces no él está diciendo que mañana es mejor ahora fíjense una cosa fíjense una cosa espérense un momentico podemos ir al cielo conociendo las profecías estas no lo que hace falta ir al cielo es conocer a Jesús la parte que falta es cómo llegamos al cielo vamos a orar vamos a orar vamos a orar querido padre estamos ansiosos de estudiar tu palabra señor pero tenemos que tener temperancia también señor y darnos cuenta que ha sido un día largo te pedimos que nos dejo que nos refresques hoy por la noche muchos de nosotros hemos visto cosas que tal vez nunca hemos visto antes y mañana vamos a ver mucho más todavía la conclusión de estos estudios te pido señor que nos protejas mañana teníamos planeado tener esta sesión pero tú sabes que muchas veces hemos visto como la mano tuya cambia el tiempo y de pronto lo que iba a llover no llueve te lo dejamos en las manos tuyas para que mañana podamos venir aquí un poquitico más tranquilos refrescados y podamos continuar este estudio y prepararnos mejor para lo que viene como sorpresa abrumadora sobre no solo el mundo sino tu misma iglesia todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén gracias gracias gracias